Os vamos a dar 5 razones por las que Aranda debe ser Ciudad Europea del Vino en 2020. Aranda es vino porque es la capital de una denominación de origen que tiene más de 300 bodegas. Aranda es vino y Aranda es arte. Millones de cepas coloridas componen un lienzo perfecto que sale de la tierra. Aranda es vino porque nada marida mejor con nuestra gastronomía. Club Buen Rivera del Duero. Aranda es vino porque aquí las notas de cata también son notas musicales. Aranda es vino porque nuestras marcas baten récords y son reconocidas a nivel mundial. Aranda es vino porque la viticultura en esta zona es incluso más antigua que nuestro patrimonio. Aranda es vino y Aranda es fiesta. Todas las semanas buscamos el motivo para disfrutar. Aranda es vino porque nuestro casco histórico está repleto de bodegas subterráneas. Aranda es vino porque aquí aprendemos a cuidar nuestros viñedos desde bien jóvenes. Aranda es vino porque aquí la fiesta de la bendimia la celebramos por todo lo alto. Aranda es vino porque aquí la fiesta de la bendimia la celebramos por todo lo alto. Aranda es vino porque aquí la fiesta de la bendimia la celebramos con nuestra madre. Aranda es vino porque aquí la heure boa que el雪io está retráніz. Gracias por ver el video.